¡Suscríbete al canal! Pero ahora ya sé más o menos lo que tengo que hacer Vamos a ver si esto se oye bien Vale, y disculpadme si me notáis que no puedo hablar bien o algo Pero aparte de que me han cambiado las gomas hoy de los brackets y demás Y duele bastante la boca, estoy con asma y no tengo la medicación O sea, se me ha juntado todo, me cago en días Las excusitas previas como siempre puestas Vamos a cambiar al HDMI que lo tengo en el DVI A ver, vale, perfecto Y vamos a comenzar, vamos a comenzar porque Al final yo cuando estaba por el bosque prohibido Yo decía, no me creo que esta zona sea tan amplia Y no vaya a haber un boss No me creo que esta zona sea tan amplia y no vaya a haber un boss Me puse a investigar y yo no vi el camino Un camino que tengo que buscar ahora porque no he mirado exactamente donde es Pero sé que es por ahí Sé que es por ahí O sea, lo único que he visto es el siguiente boss al que tenía que matar Que ni siquiera lo recordaba Y por lo visto está ahí O sea, lo que tenía que hacer era Ir al bosque prohibido Y no lo sabía No lo sabía pero ya me extraía que una zona fuera tan amplia Si no va a haber un boss o no se va a poder continuar de ninguna forma Simplemente para coger la piedra Que estaba además al principio Ah, no me lo creía yo eso Vale, en algún momento debería recordar lo de Ale Arreglar el croma Creo que poniendo la voz a... Uy, la luz así Se ve... Ahora se ve casi perfecto Mira, parece que se ha arreglado solo Vale, vamos a ver si puedo subir un nivel con los 21.000 lecos que llevo encima No sé por qué se sienta si ni siquiera he hecho nada pero bueno A ver, vamos a ello Vas a subir, aguante yo creo Sí, aguante Vale, y ahora vamos a ir al bosque prohibido Bosque prohibido era O sea, desde aquí Vamos a ver si encuentro el camino a la primera Porque tengo una ligera idea de por donde no he investigado Ah... Sé que me desviaba creo que siempre a la derecha Por donde había un montón de serpientes Ah... y me parece que nunca seguí el camino principal De hecho, tal y como yo vi la zona del boss era como seguir todo repto y demás Así que espero encontrarlo rápidamente Pero al menos ya no voy a estar como en el stream anterior Que por cierto, el stream de ayer A las 22 España, o sea, a las 10 dentro de una hora Se estrena en YouTube como todos los días Vamos a ver si no encuentro ahora lo que tenía que hacer En el stream anterior que derrotamos a la bestia Skurapal Y en el anterior ese a Migdala Pero resulta Que esos son bosses secundarios Esos son bosses secundarios que además creo que me tocan Más adelante se me había olvidado la trampa, tío Se me había olvidado la trampa Quiero ver la repetición Vaya cara que he puesto, joder Tengo el stream en la otra pantalla Y me da tiempo, como va con 3 o 4 segundos de delay Y me da tiempo a ver mi puta cara Vaya, vamos a notar el soplapollas ¿Todavía sigues? ¿Cómo que sí sigo? ¿De stream dices? ¿O qué? ¿Con el bloodon? Con el bloodon sí que sigo Me falta todavía un poquito ¿De stream? Sí Aunque He empezado a toser Tengo un poco de asma Y no tengo medicación Y lo de los braques me está doliendo más O sea que Voy a intentar hacerlo un poquito más relajado Y tal Pero al final no soy capaz de puto callarme Así que queda fallando A ver En teoría Yo tenía que seguir Por derecha creo Y creo Ah, ya recuerdo Hay un error que cometí En anteriores Cuando estaba por aquí Buscándola otra vez Que es que confundí Un pantano de más adelante Con este pantano Que estamos dejando atrás Entonces no continué Por eso no encontré nunca el camino Por el que tenía que continuar De hecho Tengo solo 14 billares de sangre Todos los que farme Los he gastado ya Así que Para todo el stream de hoy Vamos a contar con estos 16 billares No tengo más Ni siquiera en el almacén Aunque me duraron un par de streams O sea que está Está guay ese A ver si tropea este Vale, y no me sigue el otro Vamos para adelante Ahora del cabeza de serpiente Voy a pasar de la hostia Porque tengo el ascensor Así que Vamos a hacer el trucazo Y por aquí Espera No, no, por aquí no ¿Qué cojones? Por el otro lado Por aquí está el ascensor Y ahora a ver si encuentro el camino Estaba clarísimo Que en esta zona Tenía que haber un puto boss Por más que mire No lo encontré Pero se ve que no mire bien Vale, vamos a esta zona Voy a evitar a todos los enemigos Cabeza y serpiente Porque me matan de una Que flipas Y vamos a ver si encuentro La zona rápidamente De ese voy a pasar de canteo Vale, en teoría Yo este pantano Lo confundía con el otro Entonces Por aquí debería Estar el camino En algún sitio O yo que coño sé Eso creo que llegaba A la parte de los magos Y por ahí Era un dead end Se me lleva a la parte De los magos Voy para atrás De hecho sí Vale, pues voy para atrás Bueno De los aliens estos Y luego los aliens magos Que había por el otro lado Vale, entonces este No es el pantano Que yo vi Por lo que continuar Vamos a Voy a seguir investigando Hasta que lo encuentre Quizá no ha sido Buena referencia Voy a pillar el atajo Del ascensor O quizás sí Quizá es este camino Y simplemente Me confundía con No, es que esto Vuelve al ascensor Y no hay ningún otro camino Por ahí arriba Vale, pues nada Voy a investigar Porque ahora Sea el 100% Que es por aquí Lo que no sé Es exactamente dónde Igual es este puto pantano Y ese cerdo Nunca llegué a verlo O sea que es por aquí 100% Este cerdo Nunca llegué a verlo aquí O sea que nunca Vine por aquí Este es el camino bueno Y esa es la primera muerte Joder Tengo el chat mal puesto Por el stream de antes Vamos a ponerlo en grande Vale, ahí está bien ahora Vale, vamos a ver si Si lo vuelvo a encontrar No debería ser difícil De hecho quizá Entre stream o stream Debería haber ido a ver si Si tengo Por ahí otro bote de ¿No lo tengo por aquí? Su puta madre De tervasmín Porque noto el asma Que flipas He pulsado la otra parte O sea se ve que no le da Al otro Voy a darle a este Por los viales Porque balas Ostias Balas tengo que tener De la hostia Pero viales Me van faltando De hecho los dos Que me ha tirado Los voy a usar Si no me moría Con la caída Vale, en teoría Ya sé casi 100% Donde es Solo tengo que encontrar Al cerdo Al final del pantano Por ahí no fui Vamos a pillar Don más aquí A ver si he drogado Ahí estamos Vale Vale, sobre todo tengo que recuperar los ojos de sangre porque creo que de subir el nivel me sobraron bastantes y no recuerdo exactamente cuantos, ni siquiera. Era por donde puto era, por ahí. Ah, me va a perseguir de otro colega. Y creo que el ascensor no lo tengo activado así que estoy jodido. Si viene rápido estoy jodido. Vale, creo que me da tiempo. En teoría con el atajo, ahora que tengo pillada la referencia, es muchísimo más rápido de por el otro camino. Debe ser por... Espera, ¿ahí está el cerdo? ¿Estaba tan cerca? Tiene que ser por aquí. ¿What? En cuanto inicia la carga ya... O sea, me persigue luego. He estado esquivando y demás, pero para cuando he querido esquivar en el último momento para que no me diera la carga... Su puta madre, vaya gilipollez. Vale, voy a tener que repetir el camino, aunque por suerte no es demasiado. Ah, lo malo es que he perdido los secos de sangre, así que fuck. Perdí todos los putos secos de sangre. Lo bueno es que de camino voy a pillar cuatro viales, pero... No será rentable. Voy a ir corriendo, voy a pasar de todo el mundo. Solo voy a matar a los enemigos de los viales y fuera. Que si no se me va a eternizar esta mierda. ¡Va! 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 Y ha desaparecido por debajo del suelo. No puedo ni siquiera lootear, pues estoy jodido. Eso ha sido putada. Bueno, la zona donde he palmado llego en cero coma. Creo que voy a... Mierda. Voy a pasar del puto cerdo o algo, a ver si puedo. Me va a pasar de todo el puto mundo. Salvo del siguiente. Esputado porque tendría ya veintiún ecos de sangre, pero... O sea, ecos viales. Pero va, que le fue bien. Vale, entonces me tiro por aquí y... Seguimos por el fondo. Ahí estamos. Tengo que reactivar el ascensor cada vez que paso, por si acaso muero, para no tener que estar esperándolo ahora. A ver si me acuerdo. O sea, lo devuelvo aquí para luego... Ir con el camino todo... Todo rápido, por si vuelvo para el mar. Vale, por ahí así que reactivo. Eso es. Me va para adentro. No me ha visto el otro. A ver, el cerdo estaba justo por aquí. Si le pillo de espaldas igual puedo... Tiene... Buah, con la carga no puedo... Vale, ahí. Que le fue bien. ¿Es por aquí o... O voy mal? Debería ser por aquí. Todo esto debería ser nuevo. Hostia, el puto cerdo. Debería ser por aquí el camino. Aunque esto me suena un montón. Yo creo que... Yo todo esto ya lo he investigado. Creo que estoy yendo mal. A sitios donde ya había mirado yo. Porque todo esto me suena demasiado. Todo esto me suena demasiado. Aún así debería estar por aquí en algún sitio. Siguiendo el camino. No, creo que... Pensaba que iba bien hasta ahora. Pensaba que iba bien hasta ahora. De hecho por ahí abajo hay... Pensaba que iba bien hasta ahora. Ahora no lo tengo tan claro. Porque yo aquí ya estuve. Vale, el camino continuaba por aquí. Creo que cuando vi este puente... Me pensé que estaba volviendo hacia atrás. Y por eso no... No continué quizá. De hecho ahí está el ascensor. O es otro ascensor ese. Tengo que mirar. Es el mismo ascensor. Ah, claro. Me confundí el puente con... Con otro puente. Era por aquí, joder. Confundí el puente con otro puente. Yo esto nunca... Ah, no, espérate. No, no lo confundí. ¿Qué cojones? Me confundí una puta mierda. Ok. Espérate. ¿Entonces el ascensor? Voy a intentar seguir el camino por aquí hasta el fondo. Creo que he ido hacia atrás con el camino. Creo que la intersección del cerdo era por otro lado y llegaba directamente hacia atrás. Así que voy a seguir el camino como si fuera normal. A pesar de tener el azajo. Porque he ido todo para adelante y lo único que he hecho es ir para atrás. Así que... En la intersección del cerdo tiene que haber algún camino por ahí. Joder. Como si fuera así me voy a quedar sin puta aire. De momento se... O sea... Como si no soy experto en puto asma. Cagón de Dios. Vale, entonces en teoría yo si sigo el puto camino en algún momento encontraré la zona que no encontré la otra vez. En teoría lo encontraré. Esto está más peligroso que su puta madre. He gastado dos viales ahí. Y al final me envenenan. Está lleno de puta mierda. ¿What? ¿Un bridge? Se me ha dejado un bridge. Se me ha dejado un bridge y es buena señal. Porque yo tenía explorado... What the fuck. Estoy muerto. Se me ha dejado un bridge y es muy buena señal. O sea que es por aquí de canteo. Por abajo. Aquí está el puto cerdo. Y ahora pantano derecha para el pantano izquierda. Ahí tengo mis secos. Vamos a probar el pantano derecha. Porque el pantano izquierda viene antes. O de pantano derecha viene antes. En cualquier caso... Otro bridge que me había dejado. Esto es buena señal también. Lago disipado. Una runa. Tiene que ser por aquí entonces. De hecho yo nunca había estado ahí con otro cerdo de gas. Me mata. ¿Se lo coge? Me mata. Me mata. Me mata. Puto cerdo. Derecha a izquierda. Derecha a izquierda. Derecha tiene buena pinta. Izquierda también. Esto es zona nueva. Yo aquí no había estado. Así que... Puerta con niebla. Cojonudo. Es aquí. Vale. Así que voy a investigar primero a la derecha. Por si acaso hay un faro o algo. Para no tener que estar haciendo todo el camino. Todas las putas veces. Estaría de puta madre que... Puerta con niebla y farol justo al lado. Pero no va a ser así, ¿no? Sería demasiado pedido. Hostia. What the fuck. Oh. Atajo. Esto es la puerta que solo se abría desde el otro lado. Y ahora estoy al otro lado. Ah. No sé... Exactamente si es mucho atajo. Porque... Porque me parece que esto está a tomar por culo al fondo. Pero... Al menos lo dejo abierto. Luego ya miraré si es atajo o no es atajo. Vale. Tenemos... Llevo 20 minutos de stream. Y vamos a llegar al boss. Por fin. Ahora a ver cuánto tardo en matarlo. Porque tengo... ¿Cuánto tiempo tengo? Vamos a ver qué hora es. Tengo exactamente 55... Bueno. Un poco... 50... What? Yo creía que el boss era detrás de la... Niebla. No aquí. Ah. Ok. Tengo 50 minutos para matarlo. Y estos son... Ostrain y Smoke. Pero... Con 3. Ah bien. Yo este... Este boss siempre se me olvida. Pero yo ya lo vi en vídeos. Como todos los bosses. Lo único que no me acuerdo cuál era la estrategia. Si matar primero al mago. Matar primero a los... A los otros. Si creo que se potencian... Cuando matas a uno o algo así. No recuerdo bien. En cualquier caso... Seguro que separarles es buena idea. Ostias. Vale. Es buen momento ahora para investigar por dónde... Dónde... Si el atajo ese queda abierto... Me ahorra tiempo o no. Porque lo que es la... El farol está a tomar por culo. También. Luego... Cerca del farol había una puerta. Eh... ¿Por dónde cogen? ¿Se abre eso? En ningún momento he visto... Esto por dónde es. Si tengo que hacer un camino tan largo... Cada vez que me enfrente al boss... Va a ser jodido. Seguro que... Tiene que haber un farol más cerca. Y si no hay un farol más cerca... Tiene que... La puerta que... Esta que tengo cerrada aquí al lado... Seguro que es un atajo o algo. Y no lo he... Abierto desde el lado que es. O yo que sé. En cualquier caso... Tengo que buscar el... Digo... Igual me tiro por aquí y llego antes o algo. Ah... Tengo que buscar... Pues... Espérate... Porque eso es el pantano. No voy a sobrevivir ni de coña, ¿no? No, pero esto tiene pinta de que es otra cosa. Ah... Fuck. Pues... Es que es muy largo el puto camino. Y me van a matar. Mucho. Recordad que esto es un run sin subirme la vida. Así que... Está jodida la cosa. Es demasiado camino. Estoy gilipollas. Y encima me tiran fragmentos con melos de piedra de sangre. En vez de tirarme viales. Que era lo que yo quería. No era por aquí. Vale. Si he abierto esa puerta es porque eso es el atajo más... Más rápido. A ver por dónde cojones se iba... Rápidamente a ese... A ese atajo. Porque por el camino normal ni de coña. Creo que tenía que ir simplemente al fondo por aquí. Sin... Activa... No, espera. El atajo me evita el pantano. O sea, que el atajo sí hay que pillarlo. Vale. Y luego por aquí... Es que igual tengo que hacerlo todo. Lo del cañón... Vamos con 15 viales. Espero que sea suficiente para el boss. Todavía no he visto prácticamente nada. Así que... Está jodido. Vale. Vamos a ver cómo lo hago. Voy a ir ascensor esta vez. Porque sé que más o menos donde... Donde el cerdo... Es una de las intersecciones. A ver si pillo bien cuál era. Y además lo subía antes de irme. Puta madre. Voy a hacer lo mismo esta vez. Porque tiene pinta de que voy a morir bastante. Más que estoy yendo camino normal. Si supiera exactamente dónde estaba el otro coso... Iría por ahí. Vale. Entonces sería... Cerdo por... Cerdo por el otro lado, supongo. Tengo que ver doble cerdo. Cuando vea doble cerdo es que voy bien. Si no veo doble cerdo... Aquí. Era por aquí. Ahí está el doble cerdo. Vale, entonces ahora era por abajo. Por arriba era el atajo. Que igual debería salir por el atajo... Para ver exactamente... Cómo era. Pero bueno. Vale, segundo try. Voy a ir con la vía a tope. No parece que pueda combiar mucho ahí. Al menos no con los tres vivos. Hostia, vale. Ah, esto va a ser un combate de gastar mucho vial. Y no voy sobrado. Yo ahora. A ver cómo los separo. Están juntos. Mierda, digo. Si tengo papel rayo o algo... Pero no lo tengo equipado ahora. Y ese es mi buscador cada... Las bolas. Ok. 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 Lo que está claro es que... Hay que eliminarlos... En plan... Si puedo eliminar a uno... Ah, fuck. Creí que la de la pida me iba a tapar. Si puedo eliminar a uno primero... Luego el combate es más fácil. Porque no es lo mismo tres que dos. Así que... Lo que está claro es que tengo que atacar a uno primero. Y... Como me lesen dos y mago es uno... Lo suyo es... Creo atacar al mago primero. Creo que lo suyo va a ser matar al mago primero. De hecho... Lo estoy viendo a openings y demás. O eso... O si me viene solo uno de los melees... Cuando estoy detrás del pilar... El mago no me puede dar. Y si solo me viene uno de los melees... Es uno contra uno. Quizá hasta tengo que matar a los melees primero. Y dejar al mago por ahí por detrás del pilar... Porque es el que no me viene. Ahora bien... Seguro que este camino lo puedo recortar de la hostia. Pero... Voy a hacer el mismo camino que he hecho antes... Pero esta vez voy a subir las escaleras arriba... Para ver por donde puedo... A... Por donde... Hacia donde da el atajo... Y a ver si... Puedo ahorrar tiempo ahí. Aparte voy con pocos viales ahí. Voy con poquitos viales. A ver si desaparece el cadáver. Vale, es que antes ha desaparecido y... Y me he quedado... Guau, fragmento de jamblar de piedra sangre. Ya me podría dar viales. No recuerdo exactamente donde da el atajo que abrí. Y ni siquiera sé si ahorro tiempo con eso. Porque es que desde por aquí es como todo línea recta. No sé... En plan... Y con el atajo abierto y demás... O con el ascensor que diga es como... ¿Para qué voy a ir por el otro lado? Si ese parece más... Como más rápido. ¿Qué pasa? No dropea ninguno ahora Vale, por suerte me dejé el ascensor subido Así que vamos a hacerlo siempre Saltamos por aquí para no tener que lidiar con otros gilipollas Y para el fondo Y ahora a buscar el cerdo Que estaba aquí Vale, ya me sé el camino Está muy... Vale, me da tiempo Ah, que no se me olvide equiparme el papel rayo esta vez He hecho... Quiero investigar... ¡Mierda! Voy con nueve viales ahora Quiero investigar por aquí porque... Vale, no había nada He hecho el tonto ahí Hostia, estoy atrapado Vale, voy a salir por el atajo Voy a salir por el atajo Aunque me va a pillar el otro Porque quiero ver... A ver como... Es que creo que este camino es más rápido que cualquier mierda Porque aquí tenía que ir hasta el fondo Y no estaba precisamente cerca, yo creo Metamorfosis horaria Creo que esto no estaba precisamente cerca O sea, nada Voy a hacer todo el rato este camino Aunque sea larguísimo A ver papel rayo por si acaso Y vamos al boss Voy a intentar matar ahora a uno de los meles Antes de... Antes que al... Que al mago Y de hecho Voy a hacer que me persigan hasta tomar por culo Y luego voy a ir a... No, puedo matar al mago Si atraigo a los otros dos hasta aquí Y luego voy a poner el mago Voy a hacerse todo el rato hasta que mate al mago Está aisladísimo ahora Vale, ya tengo una estrategia para matar a uno A ver si sigue colando A ver si sigue colando Hijo de puta Me la ha liado ahí el segundo Puto mago Están muy cerca ahora Están demasiado cerca Tengo que separarlos más ¿Esto está solo? No, no está solo El mago está solo ahora Vale Estoy oyendo ruidos raros ¿Se han entrado en segunda fase o algo? Ah, arma imbuida O sea que es segunda fase Y el otro tiene como más Cosas Vale, se han salido serpientes creo Fuck ¿Qué? Hostias 5 viales Si hubiera venido con 20 quizá la hacía, eh Quizá la hacía Quizá la hago todavía Pero va a estar complicado con ese rango de serpiente Sobre todo porque Wow Fuck Tiene demasiado La serpiente tiene demasiado rango Y yo he fallado ahí una buena oportunidad Encima ahora no puedo esquivar andando Tengo que esquivar con voltereta así o así Obligatorio Demasiado rango ahora Si hubiera sido el combate como antes Lo tenía controlado Hostia Este bot va a estar jodido Con el camino aún más Con el camino aún más Con el camino aún más Vale No tengo viales de sangre Y sé que llevamos muy poquito tiempo de stream Pero Lo voy a dejar por aquí Voy a farmear viales de sangre fuera de cámaras Hasta unos 40 o así Y para el siguiente stream voy a venir mejor preparado Porque si no lo que yo veo aquí Es que va a ser un combate muy largo Y de gastar muchos viales Es una especie de hostia y smug Pero bastante más jodido Bastante más complicado Luego cuando está uno de ellos a punto de morir La segunda fase Empiezan a ganar un montón de rango Ni siquiera les puedo separar Puede ser rango adicional Sin viales de sangre no lo voy a hacer ni de coña Así que gente Nos vemos a las 10 Como todos los días 10 de hora España Creo que son las 3 Solo a México más o menos En Youtube con las repeticiones Y nada más por hoy Siento que haya sido tan corto Pero iba a perder el tiempo bastante Así que prefiero dejarlo así de cortito Y hacerlo mejor mañana Hasta luego Adiós ¡Suscríbete al canal!